Hola, bienvenidos y bienvenida al canal de Rogelio Cozar. Hoy les voy a hacer unas alitas a la babacoa. Bueno, aquí tenemos una alita preparada y aquí tenemos la salsa babacoa. La salsa babacoa es de bote. Yo la he utilizado de bote y está riquísima. Está casi como la hago yo, casera. Que ya le haré una receta, como hacer la salsa babacoa casera. Bueno, dicho esto, aquí tenemos lo que he dicho, una alita, le quitaremos la punta y la cortaremos por aquí por la mitad. Y vamos a utilizar un kilo de alitas. Bueno, vamos a quitar por aquí la alita. Ahora vamos a quitar la salsa babacoa. Bueno, aquí tenemos ya, a ver si se ve bien. Las alitas preparadas y cortadas. Es un kilo de alitas, si pueden apreciar. Y le he puesto papel de horno. Bueno, lo que vamos a hacer, le vamos a dar la salsa babacoa. Por esta cara, de momento, así. Así, como están viendo. Ahí, así. 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 Vamos a dar todas. Ahí, así. Ahí. Tengo el horno ya preparado, a 180 grados, arriba y abajo, eh. Ya hay el tiempo que, a última hora, lo que me va a tardar la salita en el horno, eh. Bueno, vamos a ver a todas, por una cara de momento, así. Así, de momento. Así, a todas. Ahí, así. Así, a todas. Ahí. Muy bien. Así. Bueno, pues ya. Me he dado a todas las alitas por una cara. Y bueno. Vamos a meter el horno, de momento, que ya lo tengo preparado, como he dicho antes, a 180 grados, arriba y abajo. Bueno, pues vamos un segundito, y ahora mismo seguimos, eh. Bueno, queridos amigos y amigas de hoy, hemos tenido cuarta hora en el horno, y le vamos a estar un poquito más de salsa babacoa, eh. Bien, así. Así. Vamos a dar todas, bien. Y ahí, así. Así, y así. Ahí. Bueno, queridos amigos y amigas de hoy, ya le he dado otra manita, que te salva babacoa. Ahora vamos a coger, le vamos a dar la vuelta, y le vamos a dar por la otra cara, eh. Eso lo voy a hacer fuera de cámara, para que el vídeo no me salga muy largo, eh. Bueno, me dejo un segundito, y ahora mismo seguimos. Bueno, queridos amigos, amigo tú, ya fuera de cámara, como he dicho antes, ya le he dado por la otra cara. Lo vamos a volver a meter en el horno, pero el horno esta vez voy a subir a 200 grados. Bueno, dicho esto, más de un segundito, y ahora seguimos. Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube. Bueno, ya lo he sacado del horno, y bueno, hasta totalmente una hora y un cuarto de hora. Total, he lo he gastado en el horno. Bueno, y le comento, cuando ha llevado más o menos una hora, he cogido y le he vuelto a dar salsa babacoa por las dos caras, eh. Por las dos caras. Y lo he vuelto a meter en el horno, eh. Total, ha estado una hora y cuarto, eh. Es el horno, todos los hornos no son iguales. Bueno, pues me va a dejar un segundito, que lo voy a emplatar, y ahora seguimos. Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube. Ya lo he emplatado, como pueden ver, ha quedado un coro, vamos, pero bonito, bonito, bonito. Fuera de cámara, me he comido una, y está, vamos, súper rica, 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 y blandita y blandita, eh. Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, espero que esta red te haya gustado, que me den un like, que suban a mi canal, y le den a la compañita de notificaciones. Hasta luego, chao, y muchísimas gracias por este vídeo. Chao.